Allá, buenas noches, al fondo del vestuario, de nuevo pueden tomar asiento. Bueno, a ver, grupo, una pregunta, ¿todos me escuchan? Sí. Bueno, les cuento algo muy importante, les pido un poquito de atención, por favor, ¿sí? Una, bueno, bienvenidos al vestuario visitante, paso a contarles que todo el vestuario, tanto el piso, las paredes, todos los lockers, el techo, sistema de luces, todo fue remodelado especialmente para un amistoso, el partido de Argentina contra España, hace 8 años atrás, ¿sí? O sea, contra el campeón del mundo del Mundial 2010. La segunda, este sector de los lockers, es utilizado como caparino, tanto para las bandas nacionales como internacionales que han tocado en River. Así que aquí, en este lugar, se han cambiado, a ver, a ver, a ver, de Rolling Stones, Madonna, U2, Michael Jackson, Guns N' Roses, Ossie Osborne, ACDC, Metallica, Bona Carni, Roger Waters, Eric Clapton. Bueno, ¿estamos todos listos? Sí. Bueno, y recuerden siempre, sin pisar ni arrancar, ¿el? Sí. El bastón, el CEP. Un señor grande, ¿señor grande? Usted, ¿puede bajar escaleras, bajar y después subir o vamos por una de emergencias? ¿Podemos? Ah, muy bien, ese espíritu joven. Muy bien, bueno, vamos por este lado. Vamos. 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 Gracias.